Que viene a bueno, a ser un trien de Dominicano con Montero y Solano. Reyes debe de editarse. Por izquierdo, Solano consigue allí a Giovanni, que falla el rebote, se encontró ese rebote y con los 2.2, eso es PP, no. Bajo en anotaciones, Cocodrilo tuvo una ráfaga de puntos en transición, después en el juego de 5 contra 5 se detuvo totalmente. Y Supersónico ha buscado prácticamente los puntos de la línea de tiro libre y en los pocos accionarios en la pintura. Solo 26 puntos entre ambos. Solano 2-3, el equipo de Supersónico al comienzo, es de segundo cuarto, justamente para cuidar el balance defensivo. A la hora de ello atacar y cogestionar un poco la pintura para hominar. Pepe Tornández, Roja, en un felimen de eso, será Luis Montero. Pepe Tornández, Roja, en un felimen de eso, empata de esto. Sigue Montero, la cortina Betelmit, Montero consiguió solo a Pepeto Hernández en lanzamiento. Guerrero, Montero, Hernández, Pepeto, lanza y cambia. No pudo sacar el disparo de Fianaggi. Tiene que lanzarla acá, Polanco, sin éxito. ¿La daba el resultado? Sí. No veo por qué cambiarla. ¡Betelmit! ¡Eso! Los tiros libres para este encuentro, en seis minutos entrando en colectiva. Pepe Tornández, Pepeto Hernández decide penetrar. ¡Qué clase de sexta!